Y que escuchamos de que el señor Puigdemont está en el exilio, me gustaría su opinión, ¿en el exilio o fugado de la justicia porque no quiere dar la cara ante los tribunales? Bueno, fugado en absoluto, y si no, que algunos recuerden la serie del fugitivo, era un señor que estaba escapado, escondido, huido y tal, fugado no porque está a disposición, el señor Llarena puso en marcha la orden de detención europea y la retiró. Me gustaría que un día tenga tiempo para explicarnos a los españoles por qué un juez retira una orden de detención. Yo no lo he visto en mi vida. Y después, cuando se va a Dinamarca, a Copenhague, dice algo verdaderamente increíble. Dice, no, no la pongo en marcha porque lo que quiere es que la detenga. Bueno, también que lo explique, que lo explique porque yo como juez no soy capaz de entenderlo. ¿Exiliado? Bueno, pues si es un exilio... Yo, políticamente, yo no creo que esté exiliado. Está en una situación a disposición de la justicia. Si levantan la prisión provisional, primero la orden de detención y después la prisión provisional, pues podrá venir a España perfectamente. Y eso yo creo que arreglaría bastante las cosas en este momento, no para el futuro, que ya veremos a ver cómo termina. ¿Y los políticos que son a presó? ¿Vosté creu que son presos políticos? Bueno, evidentemente. Es que, aparte que no lo digo yo, sino que, como lo ha dicho un señor, que parece que los suizos... Dígui, dígui. Sino que los suizos hasta ahora han tenido fama de ser unas personas con una profunda cultura política, también con una profunda tendencia a ocultar capitales ajenos, las cosas como son. Todo tiene su parte, pero el representante de la oficina federal, federal, es decir, el gobierno de Berna, de la oficina federal de Suiza, ha dicho que no piense en España ni sueñe con la extradición porque son delitos políticos.